¿Qué creen? Bueno, estamos de regreso en el continente africano. Hoy estamos en la costa de Kenia, cerca de la ciudad de Diani, al sur de Mombasa. Aquí con redes en el bosque, alrededor de un hotel, hemos estado capturando murciélagos. Hoy capturamos seis especies. Aquí tenemos una de esas seis especies que son scotophilus, los murciélagos amarillos, se les llama los murciélagos amarillos que viven en casas. En realidad viven entre hojas de las palmas secas, etc. Este es scotophilus trujilloi. Scotophilus trujilloi es un murciélago endémico de Kenia. Solamente vive en la costa de Kenia y en el sur de Kenia. Ya no llega a Tanzania. Nada más es característico de esta zona de Kenia. Se trata de un animal 100% insectívoro que captura a sus presas en el aire. Vamos a ver los detalles y las características más de cerca de cómo sabemos que es un scotophilus trujilloi. El scotophilus trujilloi es, como todos los murciélagos del género scotophilus, un animal que tiene la panza entre amarillo azufre, como las otras especies que son un poco más grandes, y este amarillo verdoso. Este scotophilus trujilloi es más pequeño que los dingani y las otras especies del género que están aquí en Kenia. Este endémico de Kenia se caracteriza por tener el antebrazo muy pequeño. Tiene un antebrazo de alrededor de 45 milímetros. Pero nos recuerda este scotophilus. Este está un poco oscuro, pero en el vientre nos recuerda a los murciélagos del género lasiurus, sobre todo lasiurus ega, lasiurus intermedios, que también se refugian en las hojas secas de las palmas, igual que este scotophilus. Con el tamaño y con el color, entonces podemos saber que este es un scotophilus trujilloi. Según la Unión Mundial para la Naturaleza, esta especie está fuera de peligro. Está bajo preocupación menor, no tiene problemas de conservación. A pesar de su distribución pequeña, es bastante abundante. Unión Mundial para la Naturaleza, esta especie está fuera de peligro. Unión Mundial para la Naturaleza y la唱idios. Gracias por ver el video.